Tiene la palabra la diputada María Fernanda Raberta. Gracias, Presidente. Es para contarle que hemos consensuado tanto con los autores del proyecto, con Valdás y con la diputada Bianchi, y en la Comisión de Salud, con la Presidenta de la Comisión, para proponer en este recinto dos modificaciones a dos artículos de esta ley, porque nos parecía pertinente hacerlo de esta manera, no porque tuviéramos una discusión, simplemente porque en este lugar lo podíamos modificar, y si lo modificábamos en la Comisión de Salud, tenía que volver a la deporte y no nos daban los tiempos reglamentarios. Por lo tanto, la propuesta es modificar dos artículos de esta ley. Voy a leer el texto y si el diputado Daniel Scioli lo aprueba, vamos a estar modificando esta iniciativa. Y la idea es mejorar el texto de la ley, porque tiene que ver con pensar que aquellos estudios médicos que propongan los médicos hacer según disciplina, edad y demás, sean propuestos por el médico y no que estén en el cuerpo de la ley. Por lo tanto, proponemos modificar el artículo 4, que hablaba de la validez. El certificado de aptitud física tendrá validez de un año, en lo que deben constar los siguientes datos. A, nombre, apellido y fecha de nacimiento del deportista. B, evaluación médica de cada solicitante según se estime pertinente de acuerdo a la disciplina y o actividad física que desarrolle. C, el detalle del deporte a practicar, para el cual se otorga el presente certificado. D, determinar en caso de ser necesario, distancias o tiempos de práctica de un deporte a los que habilita el presente certificado. E, fecha y sello del profesional responsable. Esta es la propuesta de modificación del artículo 4, tiene consenso, los integrantes de la Comisión de Salud de los distintos bloques políticos han estado de acuerdo, así que no debiera tener mayor dificultad. El otro artículo, que es el artículo 5, habla de la cobertura y dice, establezcase la cobertura integral por parte del sistema público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, las entidades de medicina prepagas y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos, asistenciales a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que posean la realización del certificado médico de aptitud física, incluyéndolo adentro del programa médico obligatorio. Estas modificaciones fueron trabajadas en dos reuniones de asesores y después puestas en consideración en la Comisión de Salud, así que si el presidente de la Comisión de Deportes está de acuerdo y habilita esta modificación, podríamos pasar a votar. Gracias, señora diputada. Gracias.